La excompañera del reguetonero Randy se presentó en una corte de Puerto Rico para la primera audiencia relacionada al arresto. Allá la arrestaron hace dos semanas por presuntamente atacarlo a él en un club nocturno. Bueno, ahora Randy y su ex se pelean la custodia de sus tres hijos, entre otras cosas, las cosas están al rojo vivo. Y está aquí Jessica Carrillo para contarnos todo al respecto, Jessie. Imagínate nada más, Mari, y es que Raquel Rivera tuvo su primer encuentro ya frente a un juez por el caso de violencia doméstica a su ex y llegó al tribunal confiada en que todo se pueda arreglar, sobre todo por el bien de sus hijos. Raquel Rivera, expareja del cantante Randy, conocido por el dúo Joely Randy, se presentó ante la justicia luego de que el pasado 12 de febrero fue arrestada por presuntamente maltratar físicamente a su ex. Según informes de la policía, Rivera llegó a las 5 de la mañana hasta un club nocturno donde se encontraba Randy y lo sorprendió por detrás agrediéndolo en la cabeza. A esta primera audiencia no asistió el reggaetonero, pues se encuentra trabajando en Colombia, mientras que Raquel admitió que cometió un error y su único deseo es arreglar las cosas por el bien de los hijos que tienen. Pues nuestros hijos, ¿verdad? Hagamos las cosas de otra manera, de una manera más llevadera. Sé que la mía no fue la mejor, pero todos tenemos nuestras altas y bajas y todos tenemos nuestros errores y el que me conoce sabe que yo soy una excelente madre. Rivera aseguró que este proceso ha sido muy incómodo, especialmente para su familia que la vio fichada y solo espera que las aguas se calmen, pues parece que se le subió la sangre a la cabeza, pues apenas tienen tres semanas que se separaron y ahora le envía un mensaje a su ex. Yo sé que él tiene la misma preocupación que yo, me entiende que si en algún momento él está con una muchacha, pues la misma preocupación, ¿verdad? Con lo que yo tuviera con mis hijos. O sea, básicamente los dos estamos iguales porque vuelvo y lo repito, solo llevamos tres semanas tejados, todavía sus pertenencias están en mi casa, así que lo que sucedió, sucedió porque ellos literalmente, ¿me entiende? Hay capacidad para... O sea, llevamos poco tiempo, poco tiempo. O sea, que tú crees que esto pueda arreglarse. No tanto arreglarse, pero que estemos en paz. La próxima audiencia será el 29 de marzo. Yo nunca le he llevado doctores a una mujer.